¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a The Town of the Lost Witch. En la parte anterior, una vez desbloqueamos la biblioteca, descubrimos que allí había otra persona con vida. Esta vez parece que es una chica que es originaria del propio pueblo en el que estamos. El problema es que no nos quiere dejar pasar a no ser que le llevemos un libro que se encuentra en una prisión subterránea, el mejor lugar para dirigirnos en este momento. Y aparte de eso también nos contó que en su momento la bruja creo que incendió un orfanato al que ella pertenecía o algo por el estilo y ella fue creo la única superviviente. Así que bueno, tuvimos que hacer como nos dijo, tuvimos que conseguir las cosas necesarias para ir a la prisión. Y una vez entramos, tuvimos un flashback entre el protagonista y su hermana Tara, donde vimos un poco el apartamento en el que iba a estar Ben. Pero como siempre, nuestro protagonista que es tan agradable tuvo que meter la pata y ya tuvimos la discusión entre él y la hermana. Aparte también aprendimos algo muy interesante y es que Ben no se llevaba bien con el marido de Tara. Y este se supone que trabaja en una funeraria o algo por el estilo, transporte de ataúdes o algo así. Lo cual, teniendo en cuenta cómo comenzó el juego, no es una buena señal. Así que bueno, vamos a continuar. Y nos toca adentrarnos en la supuesta prisión subterránea. Sí, es verdad, había venido a guardar aquí. Vale. A ver, ¿cuál era la prisión? Creo que era este de por aquí abajo. Vale, sí, era esta. Vamos allá. No me fío nada de este sitio. Vale. Vale, iba a decir, creía que estaba cerrada la puerta. Vale, ahora se ha cerrado. ¿Qué diablos? Oye, abre la puerta. Menos mal que me volví atrás para guardar. ¿O hay alguien por ahí? Mierda, no puede ser. Tal parece que mi única opción para salir de este pueblo será entrar en esta prisión. ¡Qué bien! Ahora estamos encerrados. Sala del director, requiere una llave. ¿Para qué? Plato de comida tirado en el suelo. Un plato vacío. Tiene una E dibujada en el centro. O voy a tener que sacar una contraseña o algo así. Oh, aquí había un guardar, vale. Eh, no, no quiero saltar. Yo quiero guardar. Pero está bien saber que puedo saltar. Algo me dice que si no lo hubiera descubierto ahora me habría quedado un rato atascada pensando ¿a dónde puedo ir? La puerta de este armario está atascada, vale. Necesito un objeto delgado y firme para abrirla. ¿No tenía yo una palanca o algo así o ya la gasté? Tengo un palo, no puedo abrirlo con el palo. O con el martillo, a hostias de toda la vida. Oh tío, que poco me gusta este sitio. Esta nevera huele muy mal. Todos sus alimentos deben estar podridos. No pienso abrirla. Eh, creo que es lo mejor. Es un lavaplatos, nada fuera de lo común. Vale. Aquí solo hay platos y vasos, nada que me importe ahora mismo. Armario vacío, qué lástima. Vale, no parece que haya nada aquí. Ah, vale, esto lo puedo coger. Es un pedazo de tabla, me podría ser de utilidad. Me la llevaré. Tío, cada vez que me llevo una tabla en un juego de este tipo me vienen recuerdos de Corpse Party con todas las veces que tuvimos que llevarnos tablas y cosas por el estilo. Supongo que la tabla no me sirve para abrir eso. Eh, botella de vino. No me deja hacer nada. Vale, pues vamos a mirar otras zonas. De momento, ahora que tenemos la tabla, supongo que habrá algún otro sitio que podamos acceder. A ver, tenemos un camino abajo y uno a la derecha. Vamos por abajo primero. Vale, cerrado desde el otro lado. Sala de torturas, puerta bloqueada, se necesita una llave. Uy, qué bien suena eso, ¿no? Sala de torturas, ahora mismo quiero ir. Casi me alegro de que esté cerrado. Pues nada, por abajo no podemos hacer nada por ahora. A ver, se supone que por este lado es por donde vimos a la otra persona. Ah, vale, cerrado por un mecanismo. Debe haber alguna forma de abrirla. Eh, sí, ese sería uno de los de cargar la linterna. Pero como estamos en dificultad normal, no nos sirve de nada. Oh, tío, odio cuando no hay música. Es que no sé qué es peor, música tétrica o cuando directamente no hay nada de música. Oh, no, tío, un baño no. Odio los baños en estos juegos con toda mi puta alma. Un lavamanos lleno de hongos y mucha suciedad. Un inodoro bastante limpio. Es extraño que esté así en un lugar como este. Sí, lo que indica que hay alguien por aquí. No me quiero quedar mucho rato en ese baño. Voy mientras a investigar lo demás. El prisionero de esta celda fue condenado por diversos hurtos a varias personas mientras caminaban por el centro del pueblo. Vale. Una vela apagada. Qué raro. La única celda que tiene fuentes de iluminación. El prisionero de esta celda fue condenado por estafa a un gran número de hombres y mujeres prometiéndoles ganar dinero si invertían en un negocio. Joder, tío, es que eso se ve de lejos que es una estafa. ¿Por qué me da que alguna de las puertas se me va a cerrar? Esa cama es diferente a las demás, ¿verdad? El prisionero de esta celda fue condenado por corrupción, por robarse dinero público que debía ser destinado para mejorar la infraestructura del pueblo. No me lo creo, un político que de verdad se han encerrado. ¿Se ha abierto una puerta? ¡Se ha abierto una puerta! Hostia, tío, no me gusta nada eso. El prisionero de esta celda fue condenado por homicidio culposo. Mató a sangre fría a uno de sus familiares al llegar a su casa. Pidió cambio de sábanas para su cama y se las cambiaron. Era bastante caprichoso con los colores, en serio, tío. ¡Tío, la puta música! Un bote con agua sucia. Oh, bloqueado. No me gusta nada eso. He abierto la puerta desde este lado. Creo... creo que es hora de ir a guardar. ¿A que sí? A ver, en la última celda que hemos mirado creo que había una especie de agujero, pero antes de nada quiero guardar. Vale. No quiero que luego me maten o se me bugue el juego como la otra vez y me tenga que repetir todo. Eh, no, por aquí no era. Esa puerta estaba cerrada. Tío, no me ha gustado nada la especie de gruñido que he escuchado, ¿eh? Vale. A ver, eso de ahí abajo. Es un agujero a medio excavar. Al parecer, algo escondía al prisionero que estuvo en esta celda. Es muy pequeño como para saber qué hay adentro. Necesito una pala para poder terminar el hoyo. Oh, vale. No podía hacer nada igualmente. Eh, vale. ¿Por dónde puedo ir? Tendré que mirar los baños, ¿verdad? Más a fondo. Oh, tío. No quiero mirar los baños. Eh, vale. Sí, este está igual. Limpio. Limpio. Duchas. Es que en sí no parece que haya mucho, la verdad. Espera, esto es... Es un pedazo de metal que me podría ser de utilidad. Vale, creía que era un pomo. Tío, no me había dado cuenta antes de esto. Eh... ¿Dónde está? Trozo de metal... No... Ah, vale, aquí. Joder, verdad, si me marca lo que es nuevo. Vale, un pedazo de metal bastante duro. Puede servirme para desatascar puertas pequeñas. Ah, vale. Tengo que ir a donde estaba el guardar. Vale. Cada vez que cojo algo... ¡Ah! Me cago en todo. Tío, cada vez que cojo algo estoy como... Corre, que te va a salir algo y te va a matar. Ah, no había mirado a ese lado. Ay, qué puto susto, tío. Puerta morgue alterna. Se necesita una llave. Almacén de la prisión cerrado. Se necesita una llave. Vale, igualmente no podía hacer nada por aquí. Ay, tío, qué puto susto. Vale, teníamos que venir a la cocina, ¿no? Creo que era esa a lo que se refería con lo de desatascar. De todas formas, antes voy a guardar. Vale, efectivamente es aquí. Puerta del armario desatascada. Encontré llave morgue alterna. Bueno, por lo menos ahora ya sabemos dónde está. A ver, nos dice algo interesante la llave. Vale, simplemente dice dónde la encontró. Ah, tío, ahora estoy nerviosa. ¡No! Vale, la morgue creo que era la puerta de... De las dos que había a la derecha y a la de arriba, ¿verdad? Jo, tío, la morgue tampoco es algo que me guste ir, ¿sabes? Es que todos estos sitios... Morgue, sala de tortura... Son todos sitios muy apetecibles, ¿a qué sí? Vamos a hacer un picnic en la morgue. Ah, vale, aquí es donde puedo poner la tabla. Creía que era como una especie de... Cortina o algo así, no sé por qué. Encontré llave sala del director. Vale. Debería mirar un poco las cosas, ¿no? Abramos. Encontré una nota que dice... Notas de un inocente. Yo la conozco, sé quién es, pero no puedo revelarle al pueblo su identidad. Ah, habla de la bruja, ¿no? No me creería ni terminaría quemado o condenado a la guillotina o como los demás. Mientras me carcome la incertidumbre en esta mugrosa prisión, tendré que buscar la forma de escapar. Tío, creo que una de las puertas de la izquierda está abierta. La bruja existe y ha sido la causante de todo, pero es muy astuta y jamás dejará que nadie sepa su identidad. Sí, encima podía poseer a la gente, es que está rutísima la puta bruja. ¡Ja, ja, ja! Hasta aquí llega la nota. Qué... qué... qué tranquilo, ¿no? Esas están abiertas, ¿verdad? No quiero mirarlo, tío. ¿Heladera? ¿En serio lo llaman así? ¿Dónde están los muertos? ¿Quieres un poco de lado de cadáver? Hay una pequeña caja fuerte en su interior. Está totalmente destruida. Vale, no hay nada. Vale, me voy de aquí. Sé que hay más cosas que podría mirar, pero no quiero. ¡Ja, ja, ja! Vale, era la sala del director, ¿no? O sea, que era la que estaba de camino al guardar, por lo que aprovecharé para guardar. Lo siento, chicos, ya sabéis que yo estoy obsesionada con guardar. Claro, si fuera un juego de estos que me deja guardar, en cualquier momento no habría problema. Guardo en un segundo y ya está. Pero no, aquí tengo que venir hasta el guardar. Vamos allá. He usado la llave respectiva para abrir esta puerta. Oh, vale, esto lo puedo quitar con la llave inglesa. Es un agujero muy pequeño. Hay algo brillante dentro de él. ¿Alcanzar? Sí, ¿por qué no? Encontré llave almacén-prisión. Vale. Almacén-prisión que era donde estaba al lado de las celdas, supongo, ¿no? Un armario totalmente sellado. No hay forma de abrirlo. Papeles de prisioneros y personal de la cárcel. No tengo tiempo de mirar todo esto. Te lo puedes simplemente llevar y luego lo miras. Esta computadora está dañada. Ya no se puede encender. Vale. O sea que tenemos que ir a la prisión. Oh no, es donde me encontré a la sombra esa, tío. A ver, creo que se refiere a esta sala. Oh no, esta no es. Oh vaya, entonces ¿cuál era el almacén? Vale, voy a mirar un poquillo porque ahora mismo no sé cuál se refiere. Es que la que estaba por la zona de izquierda era la sala de tortura. Esa no puede ser. ¿Es esta de abajo? Ah vale, era esta. Vale. Oh, eso es un guardar. Una escoba y una trapeadora. Huele muy feo. ¿Trapeadora? Supongo que se refiere a fregona o algo así. No sé si es que allí lo llaman diferente. Ay, gracias, guardar. Este archivador está totalmente cerrado. Encontré en este armario archivos de varios prisioneros. A ver, archivos de prisioneros 1. Irving Green. Irving Green, edad 35 años. Último cargo, no se sabe. Clave, odia el color blanco. ¿Ese es al que le cambiaron las sábanas y se las pusieron verdes? ¿Por eso se apellida Green? A ver. Travis Brown. O... No sé si se dice Travis o Treibis. Yo qué sé. Travis, ya está. Travis Brown. Información no disponible. Ah, bien. Charlie Peace. Edad 41 años. Último cargo, senador. Clave, adicto al licor. Ah, este era el corrupto, ¿no? Vale, más. Tanner Smith. 32 años. Último cargo, psiquiatra. Clave, no se sabe. Vale. Harry Shallow. Edad 38. Último cargo, mendigo. ¿Eso es un cargo? Clave, le teme a la oscuridad. Ah, por eso tenía una vela, ¿no? En su celda. A ver. Richard Price. Información no disponible. Vale. William Denson. Edad 27 años. Último cargo, vendedor. Clave, es muy desordenado. Vale. Continuemos. Ethan... ¿Ethan? ¿Ethan Klein? ¿Este es nuestro Ethan? Edad 30 años. Último cargo, farmacéutico. Clave, personalidad múltiple. Ooooooooh. O sea, que es posible que quizás los dos Ethan que nos encontramos eran el mismo, pero con lo de la personalidad cambiada. Ooooooooh. O sea, que no era un Ethan falso. Aunque es raro, creía que este Ben iba a comentar algo sobre eso. Uh, no me gusta eso de personalidad múltiple. Ahora me da un poco de miedo volver a encontrármelo. Edward Davies. Información no disponible. Vale. ¿Hay más aparte de esos? No, no hay más. Vale. Vale. Bueno, por lo menos ya sabemos un pelín más de Ethan. Este archivador está totalmente cerrado. Vale. Eh, cajas. Cajas amontonadas. Nada importante. Uy, sí, que bien. Unos huesos. ¿Y tumbas? ¿Interrogaciones en la pared? A ver, quiero ver la nota. Tanner es inocente. De eso estoy completamente seguro. Va a ser un puzzle en plan... ¿Tienes que adivinar quién es el inocente y quién no? Charlie, el... Tatatá. Rezan la lápida. ¿Quién fue Charlie? Eh, no, yo no quiero decir... No, no quería darle a nada. Vale, o sea, tengo que adivinar qué es cada uno. No, oh, vaya. Tenía que haber estado más atenta a... A la información. Irving, el... Tatatá. Rezan la lápida. A ver, este era el Green. Pero... Irving Green... Creo que era asesino. William, el... Tatatá. Rezan la lápida. Tío, esto no lo sé. Harry, el... Tatatá. Rezan la lápida. Vale, voy... Vale, dadme un segundo. Voy a tener que mirar si esto está cerrado. Puerta cerrada por un mecanismo. Vale, voy a tener que mirar un momento de nuevo las informaciones. Porque es que solo me acordaba del Green. De los demás, ¿no? Vale, a ver. Ya he estado mirando este. ¿Este quién era? William. No quiero mirar. ¿Dónde está Charlie? Vale. Charlie era... El corrupto, me parece. Harry creo que era el mendigo. Es decir, el ladrón. Y este, pues... El que queda. El estafador. Ya está. Vale. Hostia, tío. No me había fijado. Que poniendo todas las letras forma la palabra bruja. Así habría sido mucho más fácil si me hubiera dado cuenta. Ahí hay algo. Uy, botillín. Eso es que va a haber algo que me va a atacar. Monstruito. Vale. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué está sucediendo? Estoy totalmente paralizado. No, no, no puedo ni siquiera sostener la linterna. Está comenzando de nuevo. La catalepsia. Joder, qué puto momento para que me diera la puta catalepsia. Oh, flashback. ¿Otra vez no? Llamaré al doctor. Él sabrá qué hacer. Pues que no me extraña que no quisiera dejar que viviera solo. Es que no me parece nada, pero nada buena idea. ¿Por qué tenía en medio del hospital, de mi habitación del hospital, una... Una máquina de estas para sacar dinero del banco? Dígame, doctor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué no responde a ningún estímulo? ¿Por qué no se mueve? Benjamin ya ha pasado por esto, Tara. No te preocupes. Está en un estado de catalepsia. ¿Ya ha pasado por esto? ¿Y cómo lo sabe? Él vino hace dos semanas y me contó todo lo que sentía mientras estaba descansando en su casa. ¿Y por qué no me llamó? Soy su hermana. Yo siempre estoy pendiente de él y de su enfermedad. Él me dijo que estabas de viaje con tu esposo. Yo no me voy a meter en esos asuntos, señora Tara. Explíqueme, doctor. ¿Qué es la catalepsia? Es un trastorno repentino en el sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo. Bueno, si había gente que no sabía que era la catalepsia, como yo al principio cuando comencé el juego, ya te lo están explicando aquí. También se percibe como un estado biológico en el cual la persona yace en aparente muerte y sin signos vitales. A ver si la razón por la que le trajeron en un ataúd era porque se pensaban que estaba muerto. Que le diera, yo qué sé, un ataque más fuerte que se quedó más tiempo así pareciendo que había muerto, no sé. No puede ser. Pobre Ben. Es muy común en pacientes con cuadros graves de esquizofrenia o psicosis. Doctor, ¿y qué podemos hacer ante eso? No mucho por ahora. Mañana salen los resultados de unos exámenes que le mandé. También le recetaré algunos relajantes musculares y debe seguir una rutina de ejercicio y hábitos saludables. Pero, doctor, esa sensación de estar paralizado debe ser muy angustiante. Yo alguna vez en mi vida padecí parálisis del sueño y es muy desesperante. Yo no por suerte, por ahora. Y tengo mucho miedo de si me pasa alguna vez. Lo entiendo, pero la catalepsia es algo diferente y mucho más compleja. Por ahora solo podemos esperar a que se le pase. Con la medicación que tiene y el constante monitoreo, Benjamin estará bien. Doctor, haga lo que tenga que hacer. Benjamin es la única familia que me queda. Le agradezco todo lo que pueda hacer por él. Por lo menos se nota que Tara se preocupa por él. O sea, en el primer flashback suyo parecía que más bien le molestaba cuidar de Ben. Pero en estos dos últimos que hemos visto sí que se ve que se preocupa. Tranquila, señora Tara. Para eso estamos. Si llega a despertar, no le pregunte nada y no le hable de este tema. Trate de hablarle de cosas que lo hagan sentir bien. Gracias, doctor. Cuente con eso. Lo conozco muy bien y sé de qué temas puedo hablarle para que se sienta mejor. Pasaré a verlo en dos horas. Me retiro. Ven, por favor. Sé valiente. Yo sé que debe ser muy frustrante para ti no poder moverte o hablar. Sé que me estás escuchando. Tranquilízate. Estarás bien. Tu hermana no se irá de aquí. Si tengo que amanecer y quedarme contigo varios días, lo haré. No te preocupes. Siempre que tengas mi compañía, estarás a salvo. Siempre que tengas mi compañía, estarás a salvo. Siempre que tengas mi compañía, estarás a salvo. Pero ahora no estoy. Ese es el caso. ¿Ven? ¡Hermona! Bueno, chicos, siento dejaroslo así en medio de una escena, pero como esto se alargó bastante, lo que he hecho ha sido grabar un vídeo muy largo y lo voy a dividir en dos. Así que la segunda mitad la dejamos para mañana. Lo siento mucho. Por lo que nada, chicos, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Estás preocupado por mí? ¿Oh? Debo ser una persona muy simple. Porque no puedo imaginar que alguien que diga eso esté tratando de matarme. Claire. Estaré bien, Noel.